Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de Antoine Griezmann. ¿Por qué la selección francesa es uno de los mejores y siempre destaca y en el Barcelona no acaba de cuajar? Creo que el problema no es Antoine, sino más bien la posición donde juega, que es media punta. En el Barcelona tiene a dos jugadores por delante de alto nivel que juegan en la misma posición. El primero es Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, y el segundo es Coutinho. Sinceramente no sé cómo ha podido equivocarse esta directiva gastando 120 millones en un jugador que juega en una posición que tienes más que cubierta, por dos cracks. La solución de Griezmann en el Barcelona es muy difícil. Es decir, que yo no veo a Antoine Griezmann triunfando en el Barcelona porque tiene a dos jugadores que es muy difícil quitarles el sitio ahora mismo. Va a seguir jugando o de falso nueve sin rendir, o de extremo izquierdo sin rendir. De hecho, no está feliz Antoine Griezmann, ya ha reconocido que no está feliz. Y la verdad es que es una verdadera pena gastar 120 millones en un perfil de un jugador que no te hace falta para nada. De hecho, si no recordamos mal, Coutinho ha fracasado por culpa de Ernesto Valverde que no lo estaba poniendo en su posición. Coutinho, como sabemos, es media punta y centrocampista también, pero no rinde de extremo izquierdo. Y Ernesto Valverde se empeñaba en ponerlo de extremo izquierdo y al final ha acabado cargándolo. Más o menos va a pasar lo mismo con Griezmann. Es una verdadera pena. Primero gastar una cantidad astronómica en un jugador que no te hace falta y también es triste ver a un gran jugador como Antoine Griezmann, porque lo es, lo ha demostrado con creces en la selección francesa y en el Atlético de Madrid, no poder triunfar en el Barcelona por culpa de esta directiva que está arruinando al club. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Por fin vuelve la Liga después del parón de selecciones. Este sábado el Barcelona tiene un partido muy difícil en el Alfonso Pérez contra el Getafe. Un partido llamado Trampa. Sobre todo va a ser un partido crucial de cara al Clásico del otro fin de semana que viene. ¿Cómo va a jugar el Barcelona? Va a seguir Koeman apostando por el mismo sistema, es decir, el 4-3-2-1 cambiará al 4-4-2 o al 4-3-3. Pues todo apunta a que Koeman es un entrenador de ideas fijas y va a seguir apostando por el mismo sistema. Eso sí, va a haber tres novedades en la alineación. Van a empezar las rotaciones de Koeman. Y ahora vamos con la más que probable alineación. En la portería va a estar Neto, porque como sabemos Ter Stegen sigue lesionado. El objetivo es recuperarlo para el Clásico. Parejas de centrales al principio no van a cambiar, van a seguir Lenglet y Piqué. Lateral izquierdo va a ser la primera novedad. Como sabemos Jordi Alba sigue lesionado y Junior Firpo. Y va a jugar Dest, a pierna cambiada. Como sabemos, una de las ventajas que tiene Dest es que a pesar de ser un lateral derecho, pues puede jugar a pierna cambiada y va a jugar de lateral izquierdo. Lateral derecho va a seguir Sergi Roberto. Pareja de pivotes, aquí tenemos a otra novedad. Probablemente Frinky de Jong no va a jugar. No va a ser titular por tema de físico. Va a jugar en su lugar probablemente Pjanic, acompañado de Busquets. En la media punta va a seguir Coutinho, que sigue a un gran nivel. De extremo izquierdo va a seguir Ansu Fati. Y de extremo derecho aquí va a ser otra novedad. Probablemente va a jugar Trincau en el lugar de Antoine Griezmann, que también por tema de físico. Y de falso nueve va a seguir Messi. Me parece una alineación más que acertada, pero sobre todo de cara a este partido, que es un partido muy importante. El Getafe es un rival muy duro y es muy importante sacar los tres puntos en el Alfonso Pérez, porque nos va a ayudar referente al partido del Clásico, sobre todo anímicamente. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!